La primera iniciativa de emprendimiento, economía y liderazgo desde el año 2006. Hoy estamos con el licenciado José Bermúdez de Caracas Coaching. Nos quedamos con la pregunta de cómo integrar conceptos como la programación neurolingüística, la inteligencia emocional y el coaching. Muy bien, básicamente la integración de los conceptos viene más que todo por la utilidad que encuentran las personas en cada una de las herramientas que reciben a partir de los conceptos. Propiamente dicho, el coaching como disciplina, la persona no lo identifica tanto por el nombre en sí mismo, sino por lo que puede hacer por ella y por los beneficios que obtiene por una ayuda profesional de un coach. Igualmente la programación neurolingüística, que es una disciplina que ya tiene desde los años 70 y todavía sigue muy vigente por los beneficios que tiene en distintos aspectos, como la motivación o la comunicación interpersonal. Y hoy en día la inteligencia emocional, que es un concepto que de verdad bien reciente venezolano desde los años 90 y que las personas lo asocian normalmente con la capacidad de controlarse a sí mismas o de autorregularse a sí mismas a partir del entendimiento, de la comprensión que tienen de sus propias emociones. Cuando la persona es capaz de internalizar todos estos beneficios, el nombre o el tecnicismo o el concepto ya quizá no importa tanto, sino los beneficios reales que siente la persona. Vamos en nuestro próximo bloque a explicar cada uno de estos conceptos, qué es programación neurolingüística, qué es coaching y qué es inteligencia emocional. Luego de la siguiente pausa, ya regresamos. Ok, hazte otra toma diferente para concluir.